Buenas tardes compañeros, bueno la idea en este momento es que trabajemos ecuaciones, que empecemos a trabajar ecuaciones, que trabajemos pues una ecuación, como se distingue los elementos de una ecuación, si es una ecuación estamos diciendo que es una igualdad, es una igualdad debe tener elementos al lado izquierdo y al lado derecho y los dos elementos al finalizar de la ecuación deben ser iguales, si no sería una inequación, entonces como los dos elementos deben estar a mano derecha igual, deben ser al finalizar a mano derecha y a mano izquierda iguales, a mano izquierda la variable que queremos despejar, para este caso la variable que queremos despejar va a ser variable de voltaje equivalente, entonces a mano izquierda vamos a colocar la variable a obtener que es voltaje equivalente, es decir BE para hacerlo más corto, en la mano derecha vamos a colocar lo que se compone esa ecuación, entonces la ecuación puede estar compuesta digamos que una fuente de voltaje de 12 voltios DC, por ejemplo, digamos que más otra fuente de voltaje que sea de 24 voltios DC, los dos elementos vienen unidos con un signo de operación, puede ser más, menos, resta, multiplicación, alguna operación matemática, vale, para este caso estoy diciendo que mi voltaje equivalente es igual a que la suma de un voltaje 1, ¿cierto?, más la suma de un voltaje 2, más la suma de un voltaje 2, puede ser que cada voltaje, puede ser que cada voltaje en algún momento tenga signos, porque el voltaje está arrancando de arriba a abajo, o de abajo a arriba, puede ser que tenga algún signo, vale, entonces si tiene algún signo, yo creo que es conveniente que se le, habrá unos paréntesis y se le coloque su signo, si es positivo o si es negativo, digamos que la fuente de voltaje sea positiva, entonces abrimos el paréntesis para darle el signo que tiene la fuente de voltaje y como las fuentes de voltaje se suman, entonces se suma a quien, a la otra fuente de voltaje, digamos que esta también viene en un sentido inverso, inverso, que la fuente de voltaje está invertida, entonces en este caso la fuente de voltaje viene con un signo negativo, ¿vale?, ya que ahí tengo una igualdad, estoy diciendo que más B1 menos B2 me va a dar al voltaje equivalente, o sea que voltaje equivalente es igual a quien, voltaje equivalente va a ser a 12 voltios DC más 24 voltios DC, sí, pero lo habíamos dicho que esta venía con un signo negativo, ¿vale?, porque así se diseñó, colocamos la fuente de voltaje al inverso, porque así se diseñó, ¿vale?, entonces tengo arriba, primero en sus, como están simbolizadas las variables de abajo, los tengo ya despejados en números, ¿para qué?, para poder ya despejar bien quien es voltaje equivalente, o sea que voltaje equivalente, por ejemplo, para este, para este norte de ejemplo, decimos que es cuánto, es menos 12 voltios DC, porque 12 voltios más menos 24 voltios nos da menos 12 voltios DC, ¿vale? Vuelvo a verificar entonces, a recordar al lado izquierdo variable que vamos a despejar, y al lado derecho, las variables que está constituida la ecuación, como en la primera línea, en la segunda línea ya pueden empezar a colocar los números, y ya en la tercera línea empiecen a despejar, podría ser una forma, no quiere decir que una ecuación, ustedes la puedan despejar a mano derecha, lo que quieren despejar y a mano izquierda, los elementos de la ecuación, también la pueden trabajar así, pero sí les recomiendo entonces, por favor, que las ecuaciones, las trabajen en este norte, siempre la igualdad, y al lado izquierdo lo que quieren despejar, y a mano derecha, los elementos de ella, después, a mano izquierda, lo que quieren despejar, y ya le van colocando los numeritos, trabajen en la así, trabajen en la así, ¿vale? Porque, pues, la idea es que tengamos como un estándar en nuestras ecuaciones, empecemos a trabajar estas ecuaciones de esta forma.